Bienvenidos, somos el Vuelo del Fénix, canal de YouTube, y les vamos a presentar nuestro actual vídeo. Noticias actualizadas de Trump, menciona la ley marcial. Una reunión que celebró el presidente Donald Trump para discutir la revocación del resultado de las elecciones, en la que mencionó la ley marcial, alarmó a algunos miembros del personal de la Casa Blanca, personas que están acostumbradas a la retórica incendiaria y antidemocrática de Trump. Con solo un mes para que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo, Trump ha estado intensificando sus esfuerzos para seguir siendo presidente, al tiempo que intenta convencer a millones de estadounidenses de que el fraude electoral es el culpable de su derrota presidencial. Eso no es nada nuevo. Pero una acalorada reunión en la oficina Oval el viernes en la que Trump escuchó argumentos sobre la invocación de la ley marcial para permanecer en el cargo hizo que algunos funcionarios de Trump hicieran sonar la alarma a la prensa. Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional indultado de Trump, discutió el plan de la ley marcial en la red de televisión de derecha Newsmax la semana pasada y fue invitado a la Casa Blanca el viernes. Trump desestimó los informes sobre la discusión de la ley marcial como noticias falsas en un tweet el domingo, pero dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a CNN que el plan se discutió en la oficina Oval el viernes, aunque no está claro si Trump respaldaba la idea. Sin embargo, incluso la mención de la ley marcial puede avivar las llamas de muchos partidarios que se aferran a la creencia de que el resultado de las elecciones fue fraudulento. Eso podría incitar a la violencia para hacer realidad la idea. En la base conservadora conspirativa que apoya a Trump hay llamamientos para usar la ley de insurrección para declarar la ley marcial, dijo Elizabeth Newman, ex subsecretaria de seguridad nacional bajo el presidente Trump y asesora de Defending Democracy Tochter, en reliable sursis de CNN. Cuando escuchan que el presidente realmente está considerando esto, hay grupos extremistas violentos que ven esto como un silbido de perro, una excusa para salir y crear violencia, dijo. Es un concepto que ella llama aceleración, en el que grupos extremistas violentos, especialmente supremacistas blancos, intentan derrocar al gobierno de Estados Unidos. Estos grupos creen que se llevará a cabo a través de una guerra civil y buscan acelerar el caos, acelerar la llegada de la guerra civil. Entonces, cuando escuchan que el presidente está abierto a esta idea de la ley marcial, es posible que veamos a ciertos grupos movilizándose para cometer actos que, en sus mentes, justifican el uso de la ley de insurrección, dijo Newman. ¿Qué es la ley de la insurrección? Según la constitución de Estados Unidos, los gobernadores tienen la autoridad para mantener el orden dentro de las fronteras estatales. Este principio se refleja en una ley llamada Pose Comitatus Act, que generalmente prohíbe a los militares federales participar en la aplicación de la ley nacional. La ley de insurrección de 1807 crea una excepción al Pose Comitatus Act al permitir que el presidente utilice a las fuerzas armadas del país para reprimir una insurrección interna que haya obstaculizado la aplicación normal de la ley estadounidense. Parte de la ley sugiere que los estados deben solicitar ayuda antes de que el gobierno federal intervenga, pero, otras secciones no requieren la aprobación del gobernador de un estado o su legislatura, como asegura Robert Chesney, profesor de Derecho de Seguridad Nacional en la Universidad de Texas. Así que un presidente puede invocar la legislación si las circunstancias hacen que sea imposible el cumplimiento de la ley estadounidense adecuadamente o que haya una violación de los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo se ha utilizado la ley de la insurrección? Esta ley ya ha sido invocada en varias ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos. En 1957, el presidente Dwayne Eisenhower envió al ejército a Little Rock, en Arkansas, para hacer cumplir la desegregación de escuelas contra la voluntad del gobernador. Más tarde, también fue utilizada por el presidente John F. Kennedy para garantizar la protección de los derechos civiles a principios de la década de 1960. Pero, con el movimiento en pro de los derechos civiles que nació en ese entonces, el uso de la ley de insurrección se ha vuelto extremadamente rara. Se aplicó por última vez en 1992, cuando absolvieron a cuatro policías de Los Ángeles en el caso de la brutal paliza al automovilista afroamericano Rodney King, hecho que provocó disturbios mortales. La ley, para todos los efectos prácticos, es dejada en manos del presidente, con muy poca revisión judicial, dijo. Pero el Tribunal de Opinión Pública es otro asunto. Stephen Bladeck, experto en seguridad nacional y derecho constitucional de la Universidad de Texas, aseguró a través de su cuenta en Twitter que la ley de insurrección no se había utilizado desde 1992 en gran medida porque el uso doméstico de las fuerzas armadas es generalmente impopular. Es difícil imaginar que los tribunales cuestionen las determinaciones fácticas del presidente de que las circunstancias justifican el uso de los militares para restablecer el orden, escribió Bladeck. El presidente Donald Trump anunció el martes una ola de indultos, incluidos dos para hombres que se declararon culpables en la investigación de Robert Mueller sobre la filtración rusa en las elecciones de 2016, así como otros para aliados republicanos que alguna vez sirvieron en el Congreso y para contratistas militares involucrados en un tiroteo mortal contra civiles iraquíes. De acuerdo con la CNN, los indultos del presidente beneficiarán al ex asistente de campaña George Papadopoulos, a los ex congresistas estadounidenses Duncan Hunter y Chris Collins, y a cuatro guardias involucrados en una masacre ocurrida en Irak, entre otros. Se trata de una ola de indultos que llega en las semanas finales del mandato de Trump, e incluyen también a Alex van der Zwaian, el abogado holandés que fue sentenciado a 30 días de cárcel luego de declararse culpable de mentir a los investigadores de Mueller. Papadopoulos, de 33 años, fue asesor de la campaña de Trump en 2016. Se declaró culpable en 2017 de mentir a los agentes del FBI sobre el momento y la importancia de sus contactos con personas que afirmaban tener vínculos con los principales funcionarios rusos. El crimen del acusado fue grave y causó daños a la investigación del gobierno sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, decía un memorando de recomendación de sentencia del entonces fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller. Cumplió 12 días de una sentencia de 14 días en una prisión federal, luego fue puesto en libertad supervisada de 12 meses. La Casa Blanca dijo que Papadopoulos fue acusado de un delito relacionado con el proceso, un cargo de hacer declaraciones falsas, como parte de la investigación de Mueller, que Trump había denunciado como una caza de brujas. El perdón de hoy ayuda a corregir el mal que el equipo de Mueller infligió a tanta gente, dijo la Casa Blanca. Los indultos fueron parte de una serie de acciones que esperaba el presidente republicano saliente antes de que el presidente electo demócrata Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero. Trump, quien se ha negado a ceder, ha hecho afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado y ha perseguido una serie de acciones. De juicios infructuosos para anular el resultado. El mes pasado, Trump indultó a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se había declarado culpable dos veces de mentir al FBI durante la investigación sobre Rusia. El indulto de Flynn provocó la condena de los demócratas y otros críticos. También recibieron indultos tres ex legisladores republicanos, incluido el ex representante Chris Collins de Nueva York. Collins, de 70 años, había sido el primer miembro del Congreso en funciones en respaldar la candidatura de Trump en 2016 y era un firme defensor del presidente. Ganó la reelección en 2018 pero renunció al año siguiente. En 2019, Collins se declaró culpable de los cargos de conspirar para cometer fraude de valores y hacer declaraciones falsas al FBI. El señor Collins está cumpliendo actualmente su condena de 26 meses, dijo la Casa Blanca. Trump también otorgó un perdón total al ex representante republicano Duncan Hunter de California, de 44 años, quien se declaró culpable hace un año de un solo cargo de conspiración para convertir fondos de campaña en uso personal, un delito grave que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. También fue indultado el ex representante republicano Steve Stockman de Texas, de 64 años, quien fue condenado en 2018 por malversación de fondos benéficos. La Casa Blanca dijo que había cumplido más de dos años de su condena de 10 años y seguiría sujeto a un período de libertad supervisada y una orden que exigía que pagara más de un millón de dólares en restitución. Trump también conmutó el plazo restante de la liberación supervisada de Cristal Munoz, quien fue condenada por conspiración para distribuir marihuana. Muñoz pasó años en una prisión federal en Fort Worth, con Alice Honson, a quien Trump le otorgó el indulto en 2018 en un caso defendido por la estrella de telerealidad Kim Kardashian West. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete al Vuelo del Fénix, canal de YouTube. ¡Suscríbete al Vuelo del Fénix!